En información de último momento, la Organización Mundial de la Salud confirmó la muerte de una persona en el Estado de México por gripe aviar AH5N2. Es el primer caso confirmado de este virus en el mundo. Esta es información en desarrollo. En cuanto tengamos una actualización se la daremos a conocer de inmediato a través de foro. Así que la OMS confirma el primer caso humano de gripe aviar AH5N2 en México. La persona murió. Sin duda información bastante importante.